Hola a todos, mi nombre es Laura y realicé el primer nivel de lengua de señas colombiana en FENASCOL. Escogí la modalidad remota porque se me facilitaba, porque empezamos la cuarentena y quería ir a presencial y pues no podíamos tener contacto y la modalidad remota se acercaba mucho a lo que yo quería, que era el contacto directo con un profesor. Por eso para mí se ajustó mucho la modalidad remota, adicionalmente pues se ajustó a mi horario de trabajo y me gusta el tema de la modalidad porque puedes ver a tu maestro, puedes tener contacto, puedes tener conversaciones. Las clases son supremamente prácticas, estás todo el tiempo practicando lengua de señas y para mí es súper importante el tema de practicar. Los ejercicios son súper prácticos y es muy fácil aprender de esa manera cuando tú estás teniendo conversaciones y contacto directo con la lengua de señas. Recomendaría apenas con el sí 100%, creo que la federación está capacitada y tiene los profesores y el personal idóneo para este tipo de enseñanza. Me gustó mucho la modalidad, me gustó mucho lo que aprendí, de hecho pues estoy ya por inscribirme para ser el nivel 2 en la modalidad. No siendo más, gracias, los invito a que se inscriban, a que tomen los cursos con la Federación Nacional de Sordos de Colombia que son muy profesionales y tienen personal muy idóneo para dictar este tipo de cursos. Los invito a que se inscriban, hay inscripciones para la modalidad promota, inscríbanse y inicien aprendiendo esta lengua. Gracias por la invitación.